damos caballeros bienvenidos al canal de nuevo en el vídeo de hoy les voy a dar unos consejos para evitar caer en un accidente como éste que pueden ver aquí se enfoca la cámara y ese tipo de accidentes comunes fisura en la vaina por exceso de despedes o por otros motivos como éste para lo que tengo aquí primero vamos a hablar de por qué suceden esas cosas y vamos a aprender cómo no caer en ello así que vamos al banco de recarga bueno señores como podemos ver aquí tengo varias vainas vamos a ir explicando algunos conceptos antes de entrar en el tema el primer concepto que vamos a explicar que es el headspace ya lo he repetido varias veces en varios vídeos el headspace es la medida desde la base de la vaina desde aquí abajo hasta la mitad del hombro aproximadamente vale hay una línea que se puede medir desde aquí hasta aquí para medir el headspace necesitamos un comparador de headspace vale el medidor o la carga está precisamente de la marca sinclair y la que más uso como pueden ver aquí se ve bastante claro tiene un ángulo no recto no el agujero hay que hay aquí lleva un ángulo que ese ángulo es el tener es el mismo ángulo que tiene la vaina entra y agarra perfectamente y ahí hace contacto en la zona donde hemos dicho aproximadamente en la mitad entonces siempre la va a dar la medida desde la mitad hasta aquí hay otros que ven en planos no llevan ángulo no son tan precisos a la hora de medir por eso prefiero este ese sistema vale volvemos al tema entonces ya tenemos claro el concepto del headspace que es la medida desde aquí hasta aquí esto ya ha seguido claro segundo concepto que tenemos que comprender el por qué suceden esos temas esas fisuras el metal como todos sabemos que vemos una barra de metal empezamos a doblar así se calienta y qué pasa se parte empieza a calentar se empieza a cambiar de color se raja y se parte las vainas están sometidas cuando las recargamos cuando la recargamos y todo todo lo metemos en nuestro rifle la disparamos se someten a mucha presión en mucha temperatura en franjas de segundo vale porque explota el pistón enciende la pólvora los gases se calientan muchísimo alcanzan una temperatura alta y puede llegar a alcanzar hasta 5000 psi de presión dentro de la vaina vale que sucede ahí es que la vaina se estira se hincha se intenta hinchar primero por todo el volumen el diámetro y se pega a las paredes de la recámara como la recámara de rifle la para no le deja expandir más la única salida que le queda es que empuja la punta hacia afuera para que salga y que vuelva hacia atrás hacia la cara del rojo son los dos movimientos una vez que está expandida le queda dos movimientos por hacer hacia adelante y hacia atrás esos dos movimientos son los causantes de esos problemas que tenemos aquí vale me preguntan que tiene que ver el de space con todo esto vale lo voy a explicar tengo esa vaina que hay aquí como podemos ver aquí está muy rígida muy fuerte la vaina está muy reforzada para aguantar mucha presión aquí contra vaso va subiendo como podemos ver va el grosor de la pared desmoniendo cada vez más entonces aquí fíjense el grosor que hay vamos a medirlo poner a cero aquí tenemos un grosor aproximadamente de 15 y se ve 0 15 y aquí abajo tenemos un grosor a ver si lo cojo bien ahí 47 vale 46 47 mucha diferencia de grosor entre aquí y aquí entonces eso que nos dice nos dice que aquí que hay mucha presión donde te agua tiene que aguantar mucho más la vaina presión más calor aquí está el oído de el oído del cómo se llama del cerrojo del cerrojo aquí está el oído del pistón aquí genera una explosión potente aquí sale todo el digamos la llamarada entra a quemar la pólvora y aquí se genera muchísima presión en esa zona es la zona como podemos ver donde suele rajar nuestras vainas vale pero aún no hemos entrado en el porqué entonces quería explicarles el concepto primero temperatura estiramiento y ahí entramos en el porqué ahora si cogemos a nuestras vainas y la recalibramos mal quiero decir que es recalibrar una vaina mal cuando la metemos en la prensa y eso bajamos subimos la vaina para calibrarla otra vez la bajamos bajamos los hombros más de la cuenta vale y me preguntan cuánto es más de la cuenta señores todo el que es 0,003 de pulgada es más de la cuenta todo el que hay más de ahí es más de la cuenta entonces me da igual cuánto usted tenga de medida de aquí hasta aquí hasta la medida de ese rifle da igual como recalibra da igual la herramienta que usa más de la cuenta a la hora de recalibrar significa 0.003 de pulgada todo el que tú bajas más de esto para mi gusto está mal de la cuenta y para mucha gente experta más experta que yo vale como podemos saberlo aquí tenemos el medidor este vamos a montarlo aquí esa vaina está disparada es hermana de ésta que está disparada pero no recalibrada vamos a poner esto a 0 y vamos a cogerle 1.5 778 perdón 1.578 vale esa es la medida de esa vaina disparada no está calibrada aún solamente le he quitado el pistón para poder medir con el calibre mejor vale entonces me preguntan cuál es la medida entonces yo contesto hay tres medidas 1.5 77 es una medida la segunda medida es 1.5 76 la segunda medida y la tercera medida es 1.5 75 vale esas son las tres medidas porque hay tres medidas según el uso yo para cazar suelo bajarla 003 o sea a esta la dejo 1.5 75 la bajo tres centísimas o milísimas de pulgada para mi munición de caza porque porque así tengo un poquitín más de holgura está admisible las mis vainas que utilizo para cazar no se dispara mucho no le doy mucho uso la bajo 003 me garantizan si se me cae en la nieve en el barro en la agua en lo que sea lo paso a la mano y la red lo puedo utilizar no voy a tener problemas de interrupción se están en el bolsillo para porque cuando hace frío suelo meterla en el bolsillo para que se calienten mantengan una temperatura más o menos decente así que si el cae polvillo lo que sea sé que van a funcionar porque se fuera 1.5 77 estoy bajando una centisima una milísima de pulgada y puede tener interrupciones con una mitad de polvo entonces por eso se bajan así y para tiros perre se long range suelo bajar 1.5 76 o sea dos centísimas así como trabajo yo caza 23 y tiro 21 no suelo hacerlo nada estoy empezando a trabajar uno con el con ese con el bench rest 6 br lo estoy trabajando así al mínimo al mínimo porque no hago ciertas cosas recargo de otra forma va ese rifle entonces lo doy uno de holgura y sé que he tenido interrupciones con uno puede tener problemas de youtube y problemas con uno pero aún así lo sigo haciendo con dos no va a tener problemas y con tres mucho menos pero qué sucede si bajamos los hombros 0.005 vamos a decir yo le bajaba el otro día por error no ha pasado nada no pasa nada efectivamente porque no pasa nada porque miren es una vaina original del apua si se ve ahí nunca ha sido desparada no ha sido recargada la tengo ahí de referencia vamos a coger y vamos a medir vamos en el acero está a cero vale voy a coger está la que está desparada sin pistón pero no recalibrada tiene 0 a veces enfoca hay 7 de más entonces está la que está desparada tiene 0 7 melisima más grande que la original me van a decir claro entonces porque hacen las originales que es la marca la mejor y la hacen a una medida y luego nos está diciendo de recalibrar menos muy sencilla razón las vainas originales vienen para que entre en cualquier rifle el primer disparo la tiene que formar para que sea para tu rifle vale por eso le hacen más pequeñas no hay otra otra explicación esta que hemos disparado en mi arma está más grande porque ha cogido la medida de mi recámara esta está hecha a la medida mínima de SAMI porque eso es lo que exigen a ellos está hecha a la medida mínima entra en cualquier rifle y esto tiene la medida de mi recámara cuando hicieron mi recámara podrían haber hecho como la daba la gana entre el mínimo y el máximo hay un margen pues ellos trabajan ahí vale entonces si nosotros cogemos y recalibro yo lo cojo ahora y recalibro esa vaina y la dejo como la vaina original leer bajado 0.007 para dejarla igual a esta si funciona y la disparo no hay problema una vez dos veces tres veces y no pasa nada cuatro veces la quinta eso le va a pasar porque va a pasar esto porque cada vez que yo la bajo más de la cuenta y cuando la disparo la vaina tiene que extenderse extraerse más de la cuenta y se va debilitando aquí y va debilitando va debilitando 1 2 3 4 en la quinta se te raja la vaina seguro entonces si tienes vainas de calidad como esta la una de las mejores si no es el mejor y coges empieza a recalibrar dejándola la medida original para tu arma o más de 0.03 estás quitando vida a las vainas así de simple una vaina que puede durar 15 entre 15 y 20 recargas pues lo está dando por cinco recalas así de simple esa es la razón número uno para tener ese accidente que es lo más común lo que comete todo el mundo nobel los tiradores o los recargadores que están empezando veces a recargar y ven que entra o funciona bien están bajando los hombros unos cinco milísimas de pulgada por cada recarga pues cinco cada vez que estiera estiera más llega un momento que te raja es así no hay más otra razón que no tiene nada que ver con con lo que estamos hablando con el tema de la recalibración en el caso de esta vaina tanto una como otra como pueden ver son a ver si se enfocan esto bien tengo que poner la mano ahí esta es la poa y fija en el pistón no tiene señal de presión ninguna tiene como expliqué antes cinco recargas no tiene más o 45 no me acuerdo y esta norma también del 6 y medio por 55 sueco los dos son idénticas y esta es totalmente nueva solamente tiene una recarga esta vieja así porque lleva tiempo ya en el cajón de recuerdo esa tiene cinco recargas y le ha sucedido esa fisura que están viendo aquí esta es totalmente nuevo con una sola ha sucedido esto o sea perdón no una sola sonó salido disparado una vez y ahora se ha disparado la segunda vez ha sucedido esto pero si podemos observar como expliqué aquí no hay presión en el pistón aquí está la presión a tope a veces se enfoca ahí hay mucha presión está muy plano y podemos observar perfectamente aquí y no se ve bien la diferencia de ángulo vean los hombros de una de otra la que está cortada totalmente volumen esta tiene otro ángulo de frente porque es seis y medio improved entonces el señor es un amigo mío en el club estaba haciendo formando sus vainas tenía el 6 y medio toda la vida es este y quiso hacer un rifle costo entonces mandó a atornillar su recámara para hacerlo en bruce bruce significa empujar los hombros hacia adelante así para tener más capacidad de pólvora para llegar más lejos simplemente mejorar el bc no no sirva otra cosa más cuál es su error fue que es que se ha cometido ese señor cansado se cansó de hacerlo en tres pasos que hay que formar el hombro para que se quede bien quiso hacerlo de una sola pasada recargo a tope o sea a tope una carga muy picante desparaba y explotaba y salía rota digo no puede ser hicimos otra y otra de homina para aquí que carga llevas cuando me explicó la carga llevo no estás loco tiene que hacer lo mínimo mínimo en dos y lo subió en tres pasos a recargar la primero normal o corriente despararla sube el hombro pero no llega a formar un poquito más y la tercera la definitiva pero así aprendió a base de costarle tres de gustos y un poquito más le cuesta el arma así que muy importante esas dos cosas la recalibración en el caso que cometemos error a la hora de recalibrar y en el caso de queremos en los países que se permite hacer calibres personalizados en bruce de otros calibres aquí lo que sea puedes tener cuidado a la hora de formar las vainas simplemente es eso por nada señores eso es todo por el vídeo de hoy espero que le haya gustado la información que hayan aprendido algo nuevo no olviden suscribirse al canal si le ha gustado la información habrá mucho más vídeos más interesante cada vez más así que nada que dios les bendiga que tengan buen día nos vemos en el siguiente vídeo